Si me voy, no me vaya Yo te llevo contigo No lo dejes ir solo Necesito ver en ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo avanza muy bien Tú no ser muy bueno es tu virtud Cómo te puedo parar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente con mi vida Con mi vida Del amor